Muy buenas a todos y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo, bienvenidos chicos al nuevo modo carrera, manager en el FIFA 16 Chicos, como venía diciendo hace unas semanas, iba a haber otro modo carrera, pero esta vez con un equipo grande Un equipo con el que te juegues títulos y di una pista, dije, el equipo que voy a elegir es grande, pero antes lo era más ¿Qué equipo es? Lo acabáis de ver, lo acabáis de ver en la miniatura, no os hagáis los tontos, porque es el Manchester United A ver, aquí la verdad que alguno me ha dicho, oye, elige algo de esto, pero yo sinceramente creo que es trampa, así que voy a continuar sin elegir nada Me va a doler, me duele, pero chicos, el equipo que vamos a elegir va a ser el Manchester United Chicos, porque hago otro modo carrera, ¿no? Cuando ya tengo dos, no tengo tres modos carrera, porque dije que iba a haber uno con un equipo pequeño, un equipo mediano y un equipo grande Así que chicos, el equipo grande elegido al Manchester United, que yo creo que es el mejor equipo para empezar, porque no es tan grande como lo era antes Si, por ejemplo, si hubiera elegido al Bayern o un equipo así, no tenía tanta emoción, pero es que en la Premier siempre hay emoción Así que chicos, bueno, muchos os estaréis preguntando, oye, ¿y el horario? ¿Ahora cuál va a ser? Porque ya tenías Ultimate Team más los tres modos carrera, más otras cosas que subías Pues sinceramente, no lo sé, ya dije en su momento que el horario era momentáneo, ¿vale? Hasta próximo aviso era momentáneo, era provisional, así que supongo que cambiaré el horario, pero lo cambiaré por algún vídeo de Ultimate Team El Manchester United lo subiré cuando, no sé, por ejemplo, creo que el martes y el jueves subí a Ultimate Team Pues a lo mejor uno de esos días lo intercambio y pongo Manchester United o algo, ya haré algún cambio en el horario No me quiero alargar mucho chicos, porque me estoy alargando y no quiero alargarme Me contaríamos de vídeo, por cierto, hay alguno que se piensa que por mirar cuánto llevo de vídeo Se piensa que quiero que acabe ya, no chicos, no quiero que acabe ya Fíjense, me ha tocado en mi grupo el equipo de mi ciudad Evidentemente no se va a quedar hasta así, porque vamos, en las palmas en Champions A ver, vuelvo a pulsar para hacer sorteo, vale Sí, vamos a hacer esto que yo creo que es lo más real, vale Metemos otro equipo, a ver, están los cinco españoles, está el Barça, el Sevilla, el Atlético, el Madrid, vale, están todos Perfecto chicos, como ya sabéis en España se ha batido un récord, mejor dicho en la Champions De máximos equipos de un mismo país Y en España se han clasificado cinco El campeón de la Europa League Y los cuatro que, bueno, el que queda tercero Los dos primeros y el cuarto que va a una ronda clasificatoria No me quiero alargar mucho con este tema, pero bueno A ver, vamos a poner moderado Yo creo que siempre es lo ideal poner moderado Porque ni para ti ni para mí es lo normal Plantillas usadas, descarga más recientes, perfecto Así que nada, se van a descargar probablemente Y aquí están las últimas actualizaciones Y chicos, ¿por qué me elijo el United? Ya que el Everton es de la Premier, ¿no? ¿Por qué me elijo ahora al United cuando es de la Premier? Pues por lo que dije antes Es una liga más emocionante Es una liga que compites con, no sé No solo con el Chelsea ni con el City Compites con todos, así que no me quiero alargar mucho Pero bueno, voy a ponerme Kevin, mi nombre Y el nombre pues voy a ponerme el apellido, perdón, Bangal, creo Por no variar, vamos Voy a ponerme Bangal, aunque os digo que Bangal No, voy a ponerme Ferguson Porque es que no me cae muy bien Bangal, chicos Lo admito, no me cae muy bien Bangal El año pasado me caía mejor Pero este año la verdad que he visto que no tiene sentimientos No, no es que no tenga sentimientos Voy a ponerme Escocés, ¿vale? Porque para el que no lo sepa Ferguson, el que entrenó al United era Escocés Si no mal recuerdo A ver, aquí, perdón Escocia, aquí está Escocia, ¿vale? Pues nada, así, bien Kevin Ferguson, Escocia Tenemos que llevar al United a lo más alto, chicos Vuelve Ferguson, el primo de Ferguson Kevin Ferguson A lo mejor tiene un primo que se llama Kevin Ferguson Y yo no lo sé Pero bueno Me pongo Ferguson porque Bangal Ya no me cae tan bien Antes la verdad que me parece un buen entrenador Lo admito Pero como persona No sé, ya no me cae tan bien Antes yo pensaba que no sé Que era un entrenador que era estricto Como Mourinho, ¿no? O como otros entrenadores Pero no, me he fijado que es un entrenador testarudo Que es un entrenador que tiene unos principios Y que no todo lo que mira es táctico ni fútbol O sea, mira otras cosas Mira la personalidad del jugador Y mira muchas cosas En fin Y los que conozcan a Bangal me entenderán Así que nada, creamos un nuevo modo carrera Y le vamos a poner el nombre de United Por cierto Otra pregunta, ¿no? Me estarías diciendo Vale, tú todos los primeros capítulos Los haces en live Por costumbre, ¿no? Todos los primeros los hago en live Pero ¿Cómo va a ser este modo carrera? Recortado En live Pues chicos Voy a poner Manchester United Por si Da la casualidad de que algún día Me hago Me hago uno Bueno, no Voy a dejarlo así Manchester, venga ¿Por qué no? Me estaréis preguntando Oye, ¿cómo va a ser el...? Por cierto, hay mucha luz No hay mucha, ¿verdad? Bueno, sí, sí, sí Lo que pasa es que yo siempre veo la cámara A ver si se ve o no Vamos a A meternos en el Oh Vale Hostia Es que a ver Si nos metemos en este Lo más probable es que Es que está el Barça, el Madrid Y el Bayern O sea, pero Vale Nosotros vamos No, hay que ser inteligente, ¿vale? Está claro que si nos vamos a este Vamos a ganar 10 millones En el otro ganaríamos Nos vamos a meter en este Porque En la Copa de Desafío América Yo creo que todavía es pronto, ¿vale? Nos metemos en esta 11 millones Porque quiero ganar el torneo Para ganarme 11 millones En fin Que me desvío del tema ¿Cómo lo vas a hacer? Pues lo voy a hacer en live Pero recortado Os he dejado loco, ¿verdad? Bueno No tanto Pero bueno El caso es que ya sabéis Cómo grabo en Ultimate Team Que lo hago en live Pero lo recorto Pues eso va a ser con este modo carrera Voy a grabarlo en live Pero van a haber varios partidos En un modo En cada capítulo Yo voy a estar aquí Hablando con ustedes Con la cámara Y lo voy a comentar en directo Pero lo voy a recortar, ¿vale? Yo creo que esto es lo mejor Porque Muchos me estáis pidiendo Oye, haz partidos en live Y otros me piden Que los haga en live Pero recortados Y como no tengo tanto tiempo Para hacer eso Pues he decidido Que este modo carrera Va a ser así Yo creo que es lo mejor Porque como muchos Me pedís modos carrera Recortados Yo creo que es lo mejor Actualmente Para este modo carrera Así que No me quiero liar demasiado Con el temita Cuando íbamos de vídeo ya ¿Por qué siempre me fijo En cuánto llevo de vídeo? Os preguntaréis Porque No creo que se haga tan largo ¿Vale? No es porque yo quiera terminar Si es por mí Haría directos Pero como ya sabéis No puedo ahora Vale Objetivo de Liga Clasificar para Copa de Campeones Parece que son Son realistas Hola Ben Holgate Objetivo de la Copa Nacional Ganar la Copa Supongo que será la Copa esta ¿No? No Supongo que no Vale Vamos a mirar la plantilla Chicos A ver que tenemos por aquí Chicos Desde ahora Desde este minuto de vídeo Y recomendándome fichajes No Esperen un momento Esperen un momento Vamos a ver cuánto tenemos en Oh Shit 80 millones Chicos 80 millones Para fichar Tenemos que hacer El United El mejor equipo Del mundo O sea Mi reto a día de hoy Con este modo carrera Es muy ilusionante Quiero que el United Se haga el mejor equipo Del mundo En el FIFA Quiero ganarlo todo Quiero que el equipo Crea un fútbol Espectacular Y ya vais Recomendando O sea Sois mi cuerpo técnico Lo sabéis En todos mis modos carrera Sois mi cuerpo técnico Así que Empezar recomendando Que tengo 80 millonazos ¿Eh? Vale Pues nada Vamos a empezar viendo Los jugadores de mi plantilla Madre mía Qué ganas Qué ganas Tenía de empezar Este modo carrera Quería empezar en directo Pero no he podido Porque no puedo ser directo Tenemos aquí a David De Gea Que es el mejor portero Del No es el mejor portero Del FIFA Pero creo que es de los Tres o dos Bueno Aquí tenemos a Danamia 25 años 24 millones Smayling Daily Blin Ashley Young Que lo pone de lateral O como va No creo que venda a nadie Porque tenemos un equipazo Michael Carrick Carrick que termina contrato Pero es muy bueno Tiene 85 un pase largo Y 85 un pase corto Morgan Sliderling El ex del Southampton Que madre mía Los fichajes del United Cuántos ha gastado Memphis Depay Que este Da a jugar muchísimo Va a ser Va a ser Mi niño mimado Va a ser el niño mimado Del equipo Porque lo voy a intentar Dar toda mi máxima atención Es que es buenísimo Me encanta Juanín Mata Que no lo he nombrado Pero también es buenísimo Wayne Rooney Que tiene 29 años Pero aún así Tenemos aquí a Marcial Que ya sabéis Que no es que yo haya dicho Súper buenas cosas de él Sobre todo en el top De los 5 fichajes del verano Porque me pareció Una bestialidad lo que pagaron Pero como van a poner 10 millones Pero que le costaba más Poner al FIFA 70 O sea Recién llegado por 10 millones Bueno no No se ha faltado poner 70 Poner 40 Que es lo que pagaron Y luego lo demás Que lo pagan a plazo Pero bueno En fin chicos Nada Aquí tenemos a Marcial Que va a jugar muchísimo Ya os digo Es como en bolo Va a jugar Me refiero a un medio Y todo esto Es como un bolo igual Vale Paddy McNeil Que no lo conozco Y ahí se va a quedar James Wilson Que este creo que se va a ir cedido Porque no tiene sitio Básicamente Andreas Pereira Que este el año pasado No era muy bueno Pero parece que lo han mejorado bastante A ver Luke Shaw Que ha tenido una lesión grave Pero menos mal Que el FIFA no ha sido tan sucio De ponerlo lesionado Marco Rojo Que este va a jugar bastante también Phil Jones Ander Herrera Maru Enfelaini Sergio Romero Que algunos se han cabreado Porque en el modo carrera Del Everton Dije que bueno Que me cayó la boca Porque dije que no era tan bueno Como De Gea Y quien de aquí piensa Que Romero es mejor que De Gea No sé O sea No es la media Ya es de por sí El portero en sí En general Es la realidad Quien es mejor De Gea o Romero Para mí es De Gea Pero vamos Que tampoco hay que formar un lío Porque yo diga Que es mejor De Gea Que Romero Yo creo que para todo el mundo Es igual No para todo el mundo Pero bueno Supongo que para casi todo el mundo Aquí tenemos a Antonio Valencia Que le han bajado la velocidad Bastante O sea 83 y 79 En aceleración En fin Bastian y Bastiger Chicos El equipo United Es que me enamora De verdad Es que Hace mucho tiempo Que no juego con el United En el FIFA Y este año Tiene de los mejores equipos De verdad Víctor Valdés Que me vais a decir muchos ¿Qué vas a hacer con Víctor Valdés? Pues yo lo voy a poner De titular De titular no Perdón Yo lo voy a poner De algún partido que otro Porque a mí Valdés me gusta Aunque creo que puedo venderlo Porque tiene 33 años Y 14 millones Creo que lo voy a vender Sí, sí Lo he pensado mejor Y en la realidad Como no juega Sería un poquito falso Ponerlo Este es Sadiq No, Sadiq El Fitogi Pues no me convence mucho Más que nada Porque para ser lateral Creo que tiene poca velocidad Tiene pocos centros Poco No me convence ¿Vale? El central Regan Poulet O Poulet No sé Vale Es un poquillo malo Eso parece No, no me convence Así que lo voy a vender Quien es este Banja Milinkovic Savic Pues este También se va a ir ¿Cuántos jugadores De estos voy a tener que echar? Bueno, luego lo he hecho Guillermo Varela Que estuvo cedido en el Madrid Ahí vemos que todavía Tiene la camisa Si lo veis Tiene como aquí Las rayas De la equipación Del año pasado El Madrid Guillermo Varela Que al final No lo recompraron Ashley Fletcher 49 A la calle O sea No es la media Fíjense las estadísticas De verdad Joe Joe Rodwell Vale De aquí se van a ir Unos cuantos O sea Jesse O Jesse Lingard Este se va a quedar Este se va a quedar Porque me gusta Me gusta bastante A pesar de que tiene 22 años Pero fíjense La aceleración La agilidad Y el equilibrio No está nada mal Este portero Que se va a ir Ni Powell Se va a quedar Pero lo voy a ceder Lo más probable Will Kane Estos están cedidos ya Están cedidos a mi equipo O lo cedo yo Sí, lo cedo yo Yaluzas Que está cedido A nuestro equipo Ah, no, no, no Que está cedido Al Borussia Perdón Y... Hostia Este tío ¿Quién es? O sea Vale, lo vamos a... Parece que lo vamos a vender Bueno Es que Fíjense la media Es que no llega ni al 50 Hombre Yo no es que me fije todo Por la media Pero es que si tiene Al menos de 50 en el United Es que tampoco No sé Hay muchos jugadores Para ese puesto Vin Pearson Madre mía Todos los jugadores Que tienen United Chicos Este capítulo No va a ser tan largo Porque Como ya sabéis Siempre los hago súper largo Pero este quiero que Se haga un poquito más corto A ver Precio Tú, güey Fuera A la calle Eh... Sesión No, haga transferible Es que quiero que el equipo Sea de los mejorcitos No quiero jugadores malos Ni mucho menos ¿Cómo que? Bueno, pues lo sabemos un año Es que Eso de... Está desde hace poco tiempo No sé por qué Pues nada Este lo añadimos a transferibles Que se leyen por lo que sea Hay una cosa que por cierto No está aquí en el FIFA Que debería estar Que es Ofrecer a jugadores ¿Cómo ofrecer? Porque diréis Oye, si lo pones en transferible Lo estás ofreciendo A los demás equipos Pero yo me refiero a ofrecerlos Pero yo me refiero a ofrecerlos Por un precio Decir, mira Está en 170.000 Pero yo lo vendo A 10.000 No, yo creo que debería estar Pero estaba en el fútbol Está en el fútbol Este no me convence mucho Porque ya los tengo Porque ya los tengo en otro modo carrera Eh, Magneir Que lo vamos a A ceder Porque no me parece malo Lo que pasa es que no tiene Robos Tiene anticipación Bueno, sí, tiene entrada Vamos a cederlo Venga Por dos añitos Y si queremos Lo recuperamos algún día Venga, ¿por qué no? Vale Por lo demás Yo creo que está bien Así que chicos No voy a ofrecer por nadie Hasta que ustedes Me digáis Eh, ficha este Ficha al otro Vale, vamos a poner Entrenar al primero Chicos, es que tenemos Una plantilla Vamos a poner Entrenar a Martial ¿Por qué? Porque Martial es el que Más progresión tiene Del equipo Con diferencia Es que Para mí es el que tiene Más progresión de todos A ver, Martial Lo ponemos ahora Entrenar pues El Rondo El Rondo en pases Ahora le ponemos Entrenar otra cosita Chicos Algo súper bueno Es que entrenéis A vuestros jugadores Lo digo Para el que tenga Un modo carrera Que quiera que sus Jugadores mejoren mucho Os recomiendo De verdad Que entrenéis A vuestros futbolistas Es que Estos entrenamientos Son realmente Muy buenos Va a subir a 77 ya Yo creo Creo, vamos, ¿no? Eh, pues no Parece que no Es que le faltaba Esto para subir Pensaba que sí En fin No pasa nada Y Este capítulo Seguramente dure 20 minutos Poquito va a durar Y vamos a ver Si nos ofrecen por alguien Vamos a simular ese partido Lo más probable Porque no es lo mismo El Everton Que el Manchester Y aquí sí podemos simular A ver, ¿alguna ofertita? No, ¿verdad? Vale No pasa nada No pasa nada No, en fin Es que quiero que se vayan O sea, quiero que los que he puesto En transferible Se piden Llegar a semifinales Bueno, no, es mala Pero yo quiero ganarlo todo O sea, quiero que el United Gane todo Y voy a ser un entrenador Muy exigente Como perdamos un partido Va a haber un cambio brutal En las alineaciones Chicos Probablemente este sea ¿Eh? ¿Qué pasó? Este, el modo carrera Que más importancia No es que vaya importancia Más a tener Sino que el que más presión Porque quiero que este modo carrera Sea el que más exigencia tenga Quiero que el que sea No sé El que más nos juguemos Porque quiera que no Los demás son equipos pequeños Bueno, pequeños entre comillas El Oviedo y el Everton Y no me juego tanto Pero en este Si no gano un título Me lo voy a reprochar mucho El reto es ganar El triplete No, los cuatro títulos Que se juegan Liga, FA Cup Capital One Y Champions League Quiero ganarlo todo Con el United Quiero llevarlo a la gloria Así que chicos Ustedes sois el cuerpo técnico Y recomendándome fichajes Sois los ojeadores Y nada Perfecto Ganamos al equipo este Que creo que de hecho Era de De una liga inferior Brisbane Roar Parece de Mismo Ojo No, 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 no Vale Es que tengo que entrenar Aquí a Marcial Parece mismo de la fútbol Liga, no una liga así A ver Te paras Muy bien Pues nada chicos No creo que juegue ningún partido Aquí Más que nada Para que no saca el capítulo Súper largo Y para que ustedes Me vayáis ya Recomendando A ir jugadores A tope power Y Es que no sé Estoy muy motivado Con este modo carrera Demasiado Creo que va a ser una gran serie Espero Espero que sí Vamos A lo mejor No sé Yo espero que sea una gran serie Donde Va a ser un modo carrera recortado Repito Va a ser uno de los que más me curre Porque voy a tener que recortar Intentaré subirlo Cada dos días Lo intentaré ¿Vale? Porque últimamente Ando un poco escaso de tiempo Pero intentaré subirlo Lo más Lo más Posible No sé Cada un Cada dos días Como mucho cada tres Pero ya os digo A ver Nada Ponemos a entrenar esto El rondo Recordar Bueno Esto me lo habéis dicho ustedes Pero para el que no lo sepa Entrenad en difícil Perfecto 77 de media Anthony Marcial Que va a ser muy Por decirlo así Muy importante En la alineación Chicos A ver Muchos estaré diciendo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres realmente? Nos pedís fichajes ¿Pero qué quieres Kenny Play? Quiero que me recomendéis Ah vale Ya sé yo los 5.000 Que pagué Para que me dieran Bueno Para recuperar a aquel jugador A ver Mirando la plantilla Y mirando la alineación Creo que lo mejor Para el equipo Es un punta Es un punta potente Un delantero centro De estos De De 90 de media No Pero un top Quiero un delantero top Quiero también Un medio centro top Quiero también Un Un Extremo top Vale Resumiendo Delantero top Extremo top Y centro de campista top Y por último Defensa top 4 fichajes Que tenemos que hacer Esta temporada 4 fichajes top Porque tenemos 80 millones Pero ojo eh O sea que si fichamos Un delantero Que no nos cueste Todo el dinero que tenemos Porque agüita O sea Si nos cazamos Todo el dinero En un fichaje No valdrá la pena Esta temporada Aún así tenemos jugadores Buenos Snederling Carrick Envastiger Tenemos jugadores Muy buenos Y tengo muchas esperanzas Depositadas en esta serie Porque a ver Es muy bonito La alineación titular Y los suplentes Pero ahora bajando Ves que El equipo pierde Fuelle Porque claro Dos líneas enteras Lo ocupan estos jugadores Por lo tanto Nos falta más Chico Nos falta aún más A ver Wayne Rooney Puede servir de punta Eso está claro Pero yo creo que De medio centro ofensivo Es mucho mejor todavía Me parece muy bueno Podría fichar a Karim Benzema Pero ojo No miréis por lo barato Mirad por lo importante Mirad por lo barato Bueno podéis mirar por lo barato Pero podéis mirar por relación Precio calidad ¿Ok? Da igual si me recomendáis A Gareth Bale Lo voy a aceptar Como recomendación Así que chicos Creo que Llegamos ya 20 minutos De capítulo Más o menos Estoy muy motivado A lo mejor me habéis notado Un poco Más motivado Bien, bien, bien Se va uno chicos Pero creo que los demás Van a tardar en irse Fuerte de traspaso Actualización de Inglaterra A ver No quiero No quiero estas promesas De verdad No las quiero Quiero que el equipo Sea lo mejorcito No voy a fichar a ninguno Del Everton ¿Vale? Lo digo Para que Si alguno me quiere recomendar A Ross Barkley O algo No voy a Fichar a ninguno Del Everton A ver Si simulamos el partido Me la puedo jugar De hecho Creo que Me la voy a jugar Venga Lo simulo ¿Por qué? Porque el siguiente partido Es contra la Roma Y de hecho Ellos han perdido Contra la Roma Bueno Si ellos me ganan Creo que estoy un poco jodido Bueno Vamos a simularlo No nos la jugamos Porque nosotros Tenemos un gran equipo También A ver Si perdemos Obligatoriamente Tenemos que ganar A la Roma Así que Cuidadito Ojo porque pone a Rubinho Vale Pone a todos los suplentes Que nadie me recomienda Que Dira Por favor O sea Que Dira Entre los futbolistas Que para el FIFA No sirve mucho Aunque bueno Te sirve para defender un partido A ver Entra Wilson por Marcial Ostia Gol de Depay Bueno Empatamos Bien 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 Not bad Not bad Vale Siguiente partido La Juventus parece que Lo tiene complicado Lo tiene complicado Porque le hemos empatado Y No mata ¿Por qué por mata? Uh Chicos Le voy a dar a esperar ¿Lo vendo? No lo vendo Yo no lo quiero vender Pero Quiero que me deis consejitos Vale Pues Perfecto Ahora este siguiente partido Si lo vamos a simular Vale chicos Y seguramente las eliminatorias Si que las juegue A ver Vamos a dejar la alineación así Vamos en casa Si En casa entre comillas Pero bueno Siempre que tu equipo está a la izquierda Es como que tiene un poco de más de favoritismo ¿No? Un 60-40 para tu equipo A ver A ver si podemos ganar el encuentro Perfecto Marcial 4-1 2 de Rooney 1 de Marcial Y 1 de Memphis Depay Vale Pues nada chicos Siguiente partido contra el Paris Saint Germain Y vamos a entrenar a otro jugador Para ya finalizar el capítulo De la manera mejor posible A ver ¿A quién podemos entrenar ahora? Eh No sé si entrenar a Luke Shaw Vamos a entrenar a A este hombre Vamos a entrenar a Marcial O Luke Shaw No Mejor entrenamos a Marcial Vale Ponemos esto Es que claro Me quedé pensando un rato A lo mejor habéis notado un pequeño corte Me quedé pensando y dije Hostia Luke Shaw O Anthony Marcial Es que claro Luke Shaw Es súper joven También lo que pasa es que yo creo que Anthony Marcial Está en la progresión Es de las más bestias del modo carrera Ya os digo Y tener a Anthony Marcial En tu equipo Es lo mejor Porque tiene una Una progresión muy bestia Y no sé Es de los mejores fichajes que puedes hacer en este FIFA Sé que lo critiqué un poco En el No, no quiero ser esto Sé que lo critiqué un poquito En el top de los 5 fichajes más caros del verano Pero no lo critiqué a él Critiqué su precio tan elevado Vale, pues nada chicos Simulamos Doudou Y ya Fetemos O sea, ya el capítulo Creo que ya entrenando aquí a Anthony Marcial Fíjense que Cómo mejora O sea, es que Tiene una progresión muy bestia, chicos En serio Tiene una progresión bastante buena A lo mejor lo dejo de titular Pero vamos Quisiera tener un delantero suplente bueno Porque con Anthony Marcial y Rooney No vamos a poder tirar Así que nada chicos Continuamos Y premio del torneo ¿Cuánto me han dado? Puede ser Puede saberse A ver ¿Cuánto me han dado? ¿Alguna oferta? No, ¿verdad? Vale, no pasa nada 3 milloncitos, vale Bueno, poco a poco Podemos conseguir 90 millones para fichar Ojo, yo lo dejo ahí Pues nada Chicos, aquí vamos a terminar el capítulo Si te ha gustado este inicio de serie Te recuerda dejar tu like Si te gusta esta serie Si quieres que siga subiéndola Me animaría mucho ese like De verdad Tu pedazo de like Siempre anima Y lo que dije antes Recomendadme fichajes Porque de verdad Lo necesito Necesito que el equipo sea top Quiero que el equipo gane todo Quiero que el equipo pelee Por todo Por el Madrid Por el Barça O sea Con el Madrid Con el Barça Con el PSG Con el Bayern Que sea un top Que se cuelte los grandes Como lo era antes Con Sir Alex Ferguson Así que lo de siempre Recuerden seguirme en Miren sociales En Facebook Y en Twitter Y nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós